Música Sueño cuando era pequeño, sin preocupación en el corazón Sigo viendo aquel momento, se desvaneció, desapareció Ya no te creo, ya no te deseo, eh oh Solo te dejo, solo te deseo, eh oh Mira Sofia, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo Dime Sofia, como te mira, dime, como te mira, dime Sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy Mira Sofia, sin tu mirada sigo, sin tu mirada Dices que éramos felices, todo ya pasó, todo ya pasó Sé que te corté las alas, él te hizo volar, él te hizo soñar Ya no te creo, ya no te deseo, eh oh Solo te dejo, solo te deseo, eh oh Mira Sofia, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo Dime Sofia, como te mira, dime, como te mira, dime Sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy Mira Sofia, sin tu mirada sigo, sin tu mirada Y por qué no me dices la verdad Sigo sin tu mirada, Sofia Mira Sofia, sin tu mirada sigo, sin tu mirada Dime Sofia, como te mira, dime, como te mira Mira Sofia, sin tu mirada sigo, sin tu mirada Sigo dime Sofia, como te mira, dime, como te mira, dime Sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy Mira Sofia, sin tu mirada sigo, sin tu mirada Y por qué no me dices la verdad Sigo sin tu mirada, Sofia